¡Muy buenas a todas, gente! Aquí seguimos con un poquito de grounded Mira, 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 eh Con pulgar, escucha, con pulgar arriba, eh Y todo, madre mía, tú lo de los gestos Bueno, no sé si esto llegué a enseñaroslo Así que lo ponemos por aquí He hecho un montón de estos para tener de comida, vale Un montón de tiestos, llámalo como quieras Pero el caso es que he hecho un montón Seguimos con el tema del agua, a ver, ¿puedo... ¿Puedo bajar? Sí, 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 sí Por aquí me he fabricado una... Especie de trampa de animalillos De insectos, vale De estos de los bichitos verdes Antes había... Ah, mía, ¿por qué hay un atrapado? Está un poco injusta la cosa, vale Pero bueno, es un poco precario y tal Pero aquí está Básicamente les pones comida aquí Y ellos vienen a intentar comérsela Se quedan atrapados Es un poco precario y hay que mejorarla Pero como idea está bastante bien Lo vi hace muchos años en un vídeo que hizo alguien Y dije, oye, ¿esto seguirá funcionando? Y ahí lo he dejado O sea, que ya veremos, a ver, gente ¿Funciona o no? No lo sé Por cierto, he cambiado mi volumen Perfecto Mejor que uno Venga Voy a comer un poquito Y oye, gente, a ver Quiero terminar el tier del agua Quiero sumergirme más Y hacer los laboratorios y demás Pero, pero Es que he recordado una cosita Y he dicho Tenemos que conseguirlo Por cierto, ha habido actualización Cosa bastante importante Porque ahora tú te metes en los cofres Y dices Reajústamelo Y te lo organiza todo ¿Vale? Son reorganizadores Igual que el inventario ¿Vale? Te lo deja todo organizado Si has actualizado Te van a aparecer todas las armas Con la mitad de la habilidad Todas las armaduras Con la mitad de la habilidad De acuerdo Eso es porque Ha aumentado la resistencia De todas las armas ¿Vale? Por eso ahora te va a salir Todo como a la mitad En plan de ¿Por qué sale todo? Espera ¿Eso es una mascota? Este simbolito Es de una mascota Gente Sí Sí Efectivamente Sí Dirás tú ¿Cómo? ¿Qué? Sí 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 Un pulgoncito Está súper happy Pero claro Es que a ver Si tú pones este tipo de comida En este caso La verde concreta La pasta vegetal Y ellos se lo comen Se convierten en tus mascotas Al igual que si pones La pasta de seta Y viene un gorrojo de esos También se convierte en tu mascota Pregunta del millón ¿Yo me lo puedo llevar a casa? Depositar montón Cogerlo todo Acciones Ordenar Ordenar mochila No Acciones No, pero yo no me lo puedo llevar a casa Gente O sea, en plan de Es mi mascota Me la llevo Bueno Vale O sea, que se supone que no Que no puede salir de aquí Evidentemente Vale Yo voy a dejar esto así igualmente Por si Con un poco de suerte Aquí y aquí No llegan a cogerlo Pero vamos Que este Este está muerto No le coges cariño Porque este está Más muerto que vivo ¿Vale? Así que bueno Voy a dejarle aquí Vale, creo que va a ser por aquí Gente Por aquí tiene que haber un aspersor Creo que era ahí Tiene que haber un aspersor Enorme Grande Estuvimos al lado Con una cinta de caseta y demás Quiero ir allí Porque nos dejamos una cosa importante Vale Ya hemos llegado al sitio Tengo que buscar una cosita Que yo de hecho ya desde aquí La estoy viendo Pero claro Tenemos un montón de larvas Que están por aquí En las cuales se van a poner Todas agresivas Todas a la vez Pero quiero ir con cuidadito Gente Con cuidadito Vale Suave Operación ninja Gente Operación ninja Están todas durmiendo Pero aquí hay un esqueletito Estuvimos por aquí Y aquí hay un esqueletito Que dije Ah mira un muerto Pues mirad lo que tiene Este esqueletito Gente Diario reconocimiento oficial Del cumplimiento Bueno esto Esto Lo veremos gente Fotos Y esto Esto pues solo por lo que venía Una chapa de científico De hominette Que utiliza el acceso A su departamento De trabajo Dirás tú Pero que es eso Escúchame Escúchame Esto te da Más bloqueo curativo Y menos resistencia Al daño Es decir Que Si yo me pongo esto En accesorios Me van a hacer Más daño Pero cada vez que bloqueo Supuestamente Me da cura Así que nada De gratis Y esto es un trabajador De hominette De una de las empresas Que trabajaba con el doctor well O un trabajador De la empresa Vale Y nosotros nos vamos Con mucha calma Vale Perfecto Perfectísimo El ore para luego Voy a farmear un poquito Por aquí Y nos vamos Que tengo Hoy Hoy Tengo cosas que hacer Gente Acabo de romper Un diente de oro Dirás tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues aquí Vale Ahí exactamente Y voy a cogerlo rápido Que hay una araña por aquí Y nos va a tocar Chundarle la pandereta Gente Vale, vale Gente Lo tengo Lo tengo Ya está Ya me acuerdo Bueno A ver Os explico ¿Veis aquí? Aquí hay una entrada A un laboratorio Secreto Donde hay un arma secreta Y dirás ¿Es todo muy secreto? No Sí Sí Estamos donde el cartón de leche Ahí tenemos El estanque de agua Entero El zumito que siempre tenemos Al lado de base De hecho ahí está nuestra base Entre las plantas se ve Allá a lo lejos Bueno El caso es que Aquí Tenemos metidito Pues eso Entonces para poder llegar ahí Varias opciones Una La típica construcción Lo que pasa es que bueno Esta zona entre araña Bombarderos y demás Se puede complicar un poco El hacer una construcción Pero escucha Quien dijo Miedo Me pongo en un momento Y hacemos una construcción rápida A ver Otra opción es Subir por aquí arriba De hecho Subes por aquí arriba Eh Vas poniendo andamios Pum 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 Hasta que llegues aquí Pero que Escúchame Porque saltar desde aquí Hasta llegar ahí No Pero poner un andamio ahí Saltar y planear hasta aquí Luego subir Esa es otra opción Voy a ver como lo hago Y entram Bueno gente Pues después de unos minutos Invertidos De hecho ya se empieza a mover La araña y todo Me he hecho Tal que esto Eh Dirás tú ¿Cómo? Eh Sin truquitos de muro Ni historia Ni nada ¡Nada! En cinco minutitos Pochos Dale velocidad Esto Ahí, ahí En cinco minutitos Pochos Nos hemos puesto Una estructura Super guachi Para entrar ahí Gente Para entrar ahí Le tenemos Let's go Laboratorio secretito Eso sí Entró un poco pocho de vida Ah, que necesito Una bomba Vale Ok, es verdad Necesitamos una bomba Pero esto Si no me mato Se queda así Anda, voy a ver si sobrevivo Llego a base Y fabricamos bombas A ver Otra cosa que quiero hacer hoy Pues es que hoy Hoy gente Vamos a hacer de todo He visto Se viene Se viene En lo de la menta Vale He visto que se puede consumir Si, si Que asquito Nueve, ¿no? Venga Consume Bueno, esto me sube la vida A ver Podemos hacerlo Venga Me lo voy a llevar Y lo vamos a ir usando A la vez Que vamos haciendo cosas Porque se nos va a desbloquear Una cosa Comiendo de quistocitos De menta Ahí Ahí lo dejo Como spoiler Bueno gente Pues hemos llegado Así que Nos ponemos la bombita Botón derecho Dejar Ojo Que suena Que suena Que explota Vámonos Tú ¿Se puede tocar ya esto o no? Si, ¿no? Si Vale Pues Tengo el casco No He dejado el casco Bueno, no pasa nada Tiramos la interna Gente Voy a cambiar esto No sea que se nos escape Vale Aquí ha habido Matanza de frambuesa O de mora O lo que sea Ojo Sopapeadora 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 Para nosotros gente Dirás Que es la sopapeadora Ja, 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 ja Por cierto ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Algo ha reventado Y se ha ido Por todos los lados Algo Hay gente Ha reventado de dentro Y Y mirar Todos los destrozos Que ha hecho ¿Se le va cayendo Trozo de carne? ¿O que se ha ido comiendo De todo un poco? Bueno El caso es que No vamos a llevar materiales Ricos, ricos Como viene a ser Uh Filar maciza y robusta Eso necesitamos Para el siguiente tier de armas Eh Amuleto De vallas podridas Me Lo Llevo Y Ya estaría Vale Pues Escucha Tenemos ahí muchas cositas Nuevas ¿Eh? Madre mía Tú El avance Que estamos haciendo Hoy de repente Pero claro ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Qué es esto? Tier 3 Sopapeadora El brazo pellizcador De un robot Eh Caído Reconvertido En un arma letal Ya no puede pellizcar Solo dar Sopapos Vale Eh Más efecto De área de choque Escúchame Escúchame Vamos a cambiarlo Por esto A ver Vale Bien, 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 bien Vamos a salir Aquí fuera Escucha Habrá que pro Ya me caigo yo Tranquilos A ver Ven aquí No corras Ven Ven, espera Vale Escucha ¿Cuánto daño tenía esto? A ver No llevo La mejor armadura del mundo Ojo ¿Y esto en el agua? Escucha Daño 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 tiene Mira Tiene El arco Tiene dos Más un poco aumentado Y esto tiene dos Y un cuarto ya directamente El hacha tiene Bueno, bueno, bueno Escucha Escucha ¿Se viene? Lo que pasa es que estamos un poco oscuras, ¿no? A ver ¿Qué pasa si quito Sopapeadora Olo, chaval Mira, lo dejas para otro momento, ¿no? Pues no Sorpresa Madre mía, tú Escucha Dos tandas de tres golpes De estos o cuatro Vale Las tuneamos Oye Vaya final Electrizante, tú Vale A ver Que no es por nada Pero esto es Piedra de afilar suprema Nivel tres Piedra de afilar maciza Nivel dos Coraza suprema Nivel tres Y coraza robusta Nivel dos O sea que este Y este es de nivel tres, tú Nivel uno Nivel dos Bueno, 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 bueno Y esto ¿Esto qué es lo que hace? Un trozo de valla grotesca Que parece sacar a relucir El poder innato De las armas Podridas Pero bueno De las armas Podridas Tú Espectacular Espectacular Las armas Podridas Y esto no será un arma Podrida, ¿no? ¿Será esto un arma Podrida? No Y esto se puede equipar Ah, amigo, sí Armas podridas De veneno se refiere a armas Podridas Lluvia podridas Los ataques con armas Podridas Tienen la probabilidad De liberar una oleada De putrefacción Y si yo me Equipo esto Efectivamente Una oleada De putrefacción O sea que la podemos liar Bastante Bastante, ¿no? Ojito, matojito, ¿eh? Vale, vale, vale Pues ya sabemos lo que es, gente Ya sabemos lo que es Oh, 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 oh Claro que sí Yo ahora quiero subir El tier de esto Por ejemplo De esto Con la robusta Ya puedo, ¿no? Contundente Más 35 Claro Y este le da Más sanación recibida Pero un 30% Y contundente Es a tope A tope Y el El arco Era con el lingote Que no tenemos Vale Vale, una cosa interesante Que acabo de ver He subido la lanza A nivel 5 Y para el nivel 6 Ya te pide que la mejores A algo en concreto Mira, te dice que puede ser Refrescante Puede ser picante Puede ser salado Y puede ser amargo Esto lo que te hace Es que, claro Cada tipo de daño Pues es vulnerable Para un tipo de bicho En concreto O sea que Ojito, ¿eh? Ojito que se vienen Cosas poderosas A ver, gente Esto me lo han dado De esos layos Yo creo que ha sido Cuando nos hemos comido La menta Nube de polvo De menta Te envuelve Y te genera Una oleada de frescor En la piel Una capa refrescante Que se adhiera A las células De combate Del escozor Que cause las cosas Malolientes Y corrosivas Resistencia al gas Resistencia a las quemaduras Y protección Contra chispas Pues a tope Yo es que creo recordar Pero bueno Ahí lo dejaremos Vale, gente Mientras que huyo De otra gente Me he comido las A ver No, ahora no corras Ahora no corras Me he tomado Todas las pastillas Y lo que he hecho Es aumentar La mutación Esta Me han dado Ya un 3x3 De la mutación Esta Si, a tope Vale, resistencia al gas Tiene quemaduras Y protección Contra chispas Pero vamos Me he comido Todas las pastillas Del tirón Tiros terteros Nivel 2 Gente Es que enchufo Con el arco ya Que no te pueden imaginar Estoy topocho Vale Estoy topocho Si Pero Pocho, pocho De verdad No me lo puedo creer En serio En serio Te vas a poner ahora En todo el medio Que acabo de mejorar La mutación Del arco Y la tengo puesta Eh Legolas Gente Soy legolas Ya Bueno, vamos a ver La idea es que Aun estando pochísimo De vida Y no teniendo Nada que comer Esto me lo llevo Porque había una flecha Por aquí Se habrá caído abajo Bueno, a ver Tenemos un marcador aquí Pero no No le hemos puesto Todavía que haberle puesto Yo que sé Sitio especial ¿Sabes? En blanco Y hacías así Decías Un sitio especial En blanco Se me olvidó Bueno, aquí tenemos Una bomba No me enrollo más Venga Corre, 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 corre Buenísima ¿Ya se puede pasar? Sí Perfecto Eh Vale Ya he vuelto Y dirás Pero ahora Ahora nada Que como es de noche Da igual Total Escucha A romper A romper Pero Pero He hecho una cosita Dirás ¿Cómo? Mira Ahora somos mineros Y yo ahora quito esto Efectivamente A ver Que se ve mucho ¿Qué haces? Dale ahí ¿Se ve mucho mejor con la otra? Sí Pero si yo me pongo así Nos da sensación de mina, ¿no? A tope Venga Ya vamos a romper esta Oh ¿Voy a necesitar otra bomba? ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí Sí, gente Sí Necesitamos más bombas A ver Voy a hacer una cosa Vale Ok Ok Vale Voy a Voy a dejar Aquí A este Y a este Vale Los voy a dejar ahí Y supuestamente Van a ser nuestras mascotas ¿Vale? Van a crecer Van a ser hormigas Imagino que obreras O lo que surja Pero los vamos a dejar aquí Hormiga Ah, mira, huevo de hormiga roja Huevo de hormiga roja No te pone que es, ¿no? Venga, perfecto ¡Olé! ¡Olé! Dos hormiguitas Las vamos a dejar ahí Tranquilamente Por la noche Que los llenen cuando quieran Y nosotros Vamos a preparar cositas Bueno He vuelto A pasar de todo Pero he vuelto Ponemos esto con el martillo Dejamos Corremos para atrás Vale Y volvemos a poner El martillaco A pasar de todo Gente A pasar de todo Me he cargado medio hormiguero Me he llevado dos cuantas hormigas ¿He dejado alguna en casa? Pues acaso no lo habéis visto Ahí os lo comento Oh Ciencia Muy bien Y estación de campo Perfecto Vale De una Ok Bueno, ya que estoy aquí Escúchame Que es que tengo Tengo de todo A ver Misiones disponibles Exterminar Clía de araña 5 Venga, la aceptamos Que no se diga Dientecillos Dientecillos Es que lo de las mutaciones Viene Escucha algo raro Lo de las mutaciones Viene muy bien Pero bueno, a ver Dientes de leche Tamaño máximo De la pila de flechas 25 Tamaño máximo De la pila de recursos De la pila de consumibles A ver Consumibles Estaría bien Que la subiésemos Igual que la de recursos Voy a subir la de recursos Y así la de flechas Bueno, sí La de flechas también Y así tenemos todo Todo ahí a tope Ya necesitamos dos de cada Y punto Vale Y De esto dos de cada Y de esto puedo subirle uno A algo A la resistencia A lo mejor Que no estaría mal La resistencia también Venga Vamos a subirla hoy un poquito Y luego por aquí Teníamos cosas, ¿verdad? Bases, conjunto Carteles juveniles Plugin La escalera de mano La escalera de mano La verdad es que La está echando bastante De menos Gente Temeridad La temeridad No me interesa A ver Vendaje de fibra Vendajes también Me vendría muy bien Venga, vamos a hacer los vendajes Gente Toca Vendajes Y la mejora de cantimplora Vale, comprar Y me faltan 200 puntillos Vale, pues ahí los dejo Bien de luz Gente, bien de luz Ahí, ahí Llévate buenos pedazotes ¡Buenos pedazotes! A buen farmillo Bueno, pues ahí estaría ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escucho Arañotes Otra de romper ¿No? Vale, tengo que Tengo que Farmear Bombones Estos explosivos De los bichos Que están Tanto Llevarme cosas de estas De los bichos Esos que están mutados Pues tengo que llevarme Cosas de esas Ojo Que por aquí sigue Todo esto, ¿eh? Ojo Esto es agua Ojo Ojo con el agua Ojo con el agua Ojo Ojo con el agua Estos son así Ya voladoras Bueno, en este caso Acuáticas Vale, estoy Estoy investigando Bien todo Porque luego siempre hay Alguna cosa Que se nos despiste Y se nos va Oh Vale, vale Eso es como un diente de oro Y un pugui de estos Vale, espera, espera Vamos a coger Oxígeno Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé No te preocupes Porque tenemos Lo que necesitamos ¿No? Esta es la de veneno Y esta es Esta es la de veneno Y la normal No me digas que Ah, sí Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien Gente, se viene Al igual que antes No, ahora sí Revisamos bien todo No quiero que se nos escape nada Y ahora Se necesita una herramienta Se necesita una herramienta De más nivel Vale, nivel 2 O sea, cuchillo De la araña O ya Lo del agua acuático Ese Que se hacía con huesos Vale Pues eso es como un diente de oro Entiendo Así que A tope Hay que volver gente Aquí ¿A por aquí volver? Vale Sí, efectivamente Nuestra mascota Ha dejado de ser nuestra mascota Yo puse aquí Dos Dos hormigas Pensando que iban a ser Nuestras Compañeras de viaje Pero ha resultado que no Que lo que han hecho Es básicamente Comerse a mi mascotita Pero bueno No pasa nada Ya os dije Que no he cogido Mucho cariño Tumba de mascota Oh, que bonito Ya os dije Que no la cogierais Mucho cariño Porque Esto podía pasar Estaba en un sitio Muy malo Y es un poquito Lo que había Vale Entonces Ahora bien Tumba de mascota ¿En serio? Sí Pero no es investigable Vale ¿La podemos poner En la pared? No Porque es tumba Y Pues podemos hacer Un cementerio De nuestros animales De momento Lo voy a dejar aquí Claro No la pusimos Nombre tampoco Entonces Rip Y el bichito Ahí con una coronita Y todo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que mono Que guapo Bueno Tendremos nuestro cementerio De mascotas Ya lo veréis El caso es que Traer hormigas a casa No ha sido buena idea Bueno Pues nada Ya Ya iremos viendo Vale El caso es el siguiente Yo creo que vamos a dejar Ya hoy por hoy Voy a quitarme el casco Este que da mucha luz Vale Así sí Así sí Vamos a poner Un gestito de estos guay Hazte una danza Venga Tocando la guitarra Gente A tope A ver Perfecto Bueno El día de hoy Ha sido bastante entretenido Hemos hecho un montón de cosas Incluso posiblemente Os haya quitado No lo sé Pero posiblemente Os haya quitado La parte donde destrozamos Al hormiguero entero Gente O sea Hemos destrozado al hormiguero De tal manera Que ya estaban dando Sin armadura de hormiga Y sin nada Por su hormiguero Y no me atacaban Gente Porque les he destrozado Literalmente Esto es lo que hay Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Terminaremos de explorar Esa cueva Quiero Quiero conseguir también Terminar también La zona del agua Porque lo tenemos ahí a medias Así que posiblemente En el próximo episodio Terminemos la cueva Consigamos lo del agua Volveremos A por Lo que tenemos ahí Escondidito Que no nos han dejado coger Y mucho más Y tenemos ahora Una herramienta nueva De Tier 3 Gente De Tier 3 Poco se habla de eso Nos vemos Chao chao